Hoy en día de busquero en Miami Comprando cadenas, maletes, es fácil Yo no soy fácil, yo no soy fácil Pero métame lo duro cuando yo quede en los papás Piso, puta, muevate el culo Agacha que me paraste, me dale duro Pero da, que duro, que voy a estar contigo Dale, métale esa sombra, te atreviro Yo soy atrevida, yo soy atrevida Yo soy atrevida, pero no es mi sida Métale, métale, duro, duro Métale que es métale, duro, duro Métale, métale, duro, duro Métale que es métale, duro, duro Ya te enteras de la zona de palama Chonquito, nada me la rato En mi anda, de la tema y a mi Esto para mi gente, de la tina Me arreando, creando la piente Al piso, puta, muevate el culo Agáchate, me paraste, me dale duro Dura, que voy a estar contigo Dale, métale esa sombra, te atreviro Yo soy atrevida, yo soy atrevida Yo soy atrevida, pero no es mi sida Métale, métale, duro, duro Métale que es métale, duro, duro Métale, métale, duro, duro Métale que es métale, duro Métale, duro, 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 du Gracias.